Oriental Producción El suelo tiembla mientras me aproximo Todo lo que tengas en mi contra yo lo desestimo No sabes bien a donde te has metido Dándole valor al material, amigos, has jodido Son ya muchos años de batallas, nada está perdido Busca respuestas y aún no has aprendido Suele ser difícil de encontrar hermanos, ya te digo Cada vez se une más, el espíritu gana Construyamos juntos un mañana y que se jodan Pasa de esa secta, aumento mi distancia con la peña más selecta Escapa su control, lo detienes o te infecta Chico despierta ya y conecta Muestra lo que vales, somos iguales Solo que el fin no es el mismo Hay otras prioridades, dar al grave al chin Ya no hay quien lo pare, ni un silencio, falta el aire Esto para mí es tan sencillo que me sobra tiempo Deja espacio, de lejos que si no te pierdo voy despacio Vi la locura, tan dura y oscura La profunda estructura, ya no cabe duda Di, estás con ellos o contigo mismo Crea un ritmo, causa cataclismos Les interesa mantenerte apartado No lo has notado aún, tu vida es la traición del pasado Busca y verás la luz y todo ese poder No lo da una cruz, piensa que hay detrás de la iglesia Tú quieres ser del club de asesinos Si violadores, si hubiera un dios no abusarían de menores Si todos llevamos dentro ese algo especial El rollo es despertarlo, él te puede guiar Hay que simplificar si fallas, vuelta a empezar de nuevo Olvida que aprendiste, somos fichas de este mismo juego Chau, chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.